1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del fichaje de Joao Félix por el Barcelona Saltó la bomba el otro día en la entrevista que dio el delantero portugués A uno de los mejores periodistas del momento Joao Félix pues le dijo textualmente que su sueño desde niño era jugar en el Barcelona Y que su gran objetivo es fichar por el club laograna en este mismo verano, en este mercado veraniego El delantero portugués está entrenando con el Atlético de Madrid Y ha rechazado últimamente todas las ofertas que tenía Joao Félix ha tenido en las últimas horas ofertas económicamente bastante jugosas Pero las ha rechazado todas con el objetivo de poder jugar en el Barcelona este mismo verano Y cumplir su sueño de niño Aquí tenemos que analizar el fichaje de Joao Félix por el Barcelona Y si de verdad hace falta en el Barcelona o no Recordemos que Joao Félix antes de fichar por el Atlético de Madrid Pues sinceramente el chaval la estaba rompiendo en el Benfica La estaba rompiendo Era el crack de ese equipo con apenas 17-18 años Yo me acuerdo de algunos partidos que jugaba el Benfica en la Europa League Pues el chaval se estaba saliendo en cada partido En cada partido marcaba un golazo o dos mínimo Y por eso el Atlético de Madrid se fijó en él O sea el Atlético de Madrid no ha pagado 120 millones por Joao Félix Así por así O sea el Atlético de Madrid no ha venido Gil Marín y sacó la cartera Y pagó Raka 120 millones por él siendo un tronco Y a Joao Félix ha sido un crack Es que la estaba rompiendo De hecho fue Golden Boy en el 2019 O sea que no estamos hablando aquí de cualquier jugador Hoy por hoy es el fichaje más caro del club colchonero O sea el Atlético de Madrid hasta el momento Nunca ha pagado 120 millones por otro jugador O sea Joao Félix es el jugador más caro de la historia Del Atlético de Madrid Y digo yo por algo será ¿no? Aquí el problema viene cuando Joao Félix Fichó por el Atlético de Madrid Y conoció al Cholo Simeone Para empezar chocaron Por tema de carácter No se han llevado bien Sabemos que el Cholo tiene mucho carácter Y Joao Félix también Y han chocado Eso para empezar Luego pues el sistema del Cholo Ya conocemos el Cholo Y el antifútbol ¿Eh? El poner el autobús El defender Con 11 ¿Recordáis el partido que jugó en Champions del año pasado contra el City? ¿Eh? Defendiendo con 11 En el campo del City 85 minutos Y hasta Pep Guardiola dijo Es el primer partido que he visto Con dos líneas de cinco Dos líneas de cinco O sea El portero Y todos en la defensa Y ahí donde viene el problema de Joao Félix Joao Félix le hace falta Un sistema Como el del Barça de Xavi O como el del Barça de Guardiola El ADN Barça Jugar al ataque Dominar los partidos Tocar el balón Y quitárselo al rival Ese es el sistema Que pega más a Joao Félix ¿Y ustedes por qué? ¿Por qué pensáis que Joao Félix Siempre soñaba con el Barcelona? ¿Porque le gustaba el color azulgrana quizás? No, 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 no Joao Félix soñaba con jugar en el Barcelona Porque él sabía que es el sistema Que más se acoplaba A su manera de jugar Y por eso Joao Félix Siempre quiso Y siempre ha soñado ser Jugador del Barcelona Porque ya estoy viendo Algunos comentarios de algunos culés Diciendo que el fichaje de Joao Félix Va a ser más o menos lo mismo Que el de Arda Turán O Antoine Griezmann O sea que Que va a ser un fracaso Yo en este caso Respeto Respeto sus opiniones Faltaría más Pero no estoy nada de acuerdo No estoy nada de acuerdo Para empezar Arda Turán Y Antoine Griezmann Pues cuando han venido a Barcelona Rozaban Los 30 años Eso para empezar Y Joao Félix Pues Tiene tan solo 23 O sea que Que el chaval Está empezando prácticamente Su carrera O sea no se puede comparar Un jugador Que está casi en la recta final De su carrera Con otro Que está prácticamente Empezando Su carrera O sea No tienen nada que ver El uno Con el otro Para nada Respeto las opiniones De los culés Que no piensan como yo Mientras y cuando sean Con respeto obviamente Pero no lo comparto Sinceramente No lo comparto Es más Yo estoy seguro Que Joao Félix Si ficha por el Barcelona Va a triunfar Con Xavi No tengo ninguna duda Que la va a romper Es que la va a romper con Xavi Es que tiene todas las cualidades Y aptitudes Para romperla del Barcelona Sobre todo Con la manera de jugar Que tiene Xavi Que ya sabemos Como juega Xavi O como Al menos Como quiere jugar Como desea jugar Al ataque Controlando los partidos Dominando a rival Teniendo la pelota Y es el sistema Que más pega Con Joao Félix Ahora vamos con el tema Principal de hoy Atención a esta noticia Bomba de última hora Una fuente británica Muy importante Y cercana Al Manchester City Da prácticamente Por cerrado El fichaje De un crack De los Citizens Por el Barcelona Además Este fichajazo Se va a hacer Mediante Trueque Bomba incluido Se trata De nada más Y nada menos Atención Que del genio Portugués Bernardo Silva La misma fuente Asegura Que el fichaje De Bernardo Silva Por el Barcelona Se va a hacer A cambio De otro Delantero En este caso El delantero Internacional Brasileño Rafinha Como sabemos El City Le ha ofrecido Un pedazo De contrato A Rafinha Y lo quiere Como sustituto Del otro Delantero Francés De origen Argelino Marez Que tiene Todas las papeletas De ir A jugar A Arabia Exactamente En el equipo Alilal Sinceramente Me parece Una brutal Operación Para nuestro Querido Barcelona Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos Julés No os olvidéis Suscribirse A mi canal Que no os cuesta Nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme Comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo